Hablaremos hoy, aprovechando que estamos en Ituzaingó, de Judit y Olofernes. ¿Y qué te digo? ¿De acá, de Ituzaingó? No. Ah, no. Uno era de Babilonia y la otra era de Betulia. No está tan cerca de acá, le digo. No. De acuerdo con algunos textos bíblicos... Hoy estaremos bíblicos, ¿eh? Si alguno se quiere retirar... Esperaban algo de hacerlo, bien. Es que han llegado los mormones. Estábamos aquí, tocaron el timbre y eran los mormones y nos convertimos a último momento. Así que hemos llegado escépticos a Ituzaingó y estamos aquí llenos de fe. Con la fe de los perversos. No, de los conversos, perdón. Está muy lindo, le digo. Bien. Judit era una joven viuda que vivió durante el reinado de Nabucodonosor. Es decir, Judit era hebrea, era judía, pero Nabucodonosor era el rey de Babilonia y Babilonia dominaba casi todos los reinos adyacentes. Estábamos en el año, algo así como 588 a.C. Este relato podría ubicarse, según algunos eruditos, un poco antes, luego del exilio babilónico, cuando los judíos ya habían regresado a su tierra. Bien, no sé. El caso es que Judit vivía en Betulia. Betulia era un lindo pueblo, un pueblo muy lleno de fe, muy lleno de religiosidad, pero también lleno de comerciantes, comerciantes de telas, se vendían telas muy coloridas, y las muchachas de la campiña adyacente solían pedir a sus padres que la llevaran, en los días de mercado, a comprar telas a Betulia. Era un paseo, como ahora puede ser, ir a mirar vidrieras en la calle Guarnes. ¿La calle Guarnes? Vidriera de repuesto, repuesto de auto venden ahí. Mirá qué motivador. Bueno, en ese tiempo era ir a comprar telas a Betulia. Judit vivía allí. Su esposo, que como se ha dicho, ya había muerto, se llamaba Menaces, y había sido un rico mercader, muerto por insolación, mientras vigilaba a los cegadores que recogían su cosecha de cebada. Los cegadores no se insolaron, pero él sí. Así es la vida, vio cómo es, ¿no? Uno se queja por no ser el propietario de la tierra que ciega, pero el dueño viene a insolarse y uno no. Se me dirá, ¿justicia divina? No parece. Bueno, Judit, cuando se murió el marido, en fin de Menaces, se vistió de luto y no contrajo un nuevo matrimonio. Según parece, era muy hermosa. En Nínive, el rey Nabucodonosor, curioso que mencionen a Nabucodonosor en Nínive, porque Nínive era Siria y Nabucodonosor estaba en Babilonia, pero como se ha dicho que era un rey conquistador, estaba ocasionalmente en Nínive. Bueno, vencedor de muchas guerras. El tipo empezó a pensar que la causa de sus victorias en la guerra se debía a su origen divino. Es decir, otro gran analista de la realidad, como tantos. Él pensaba, solamente un hijo de los dioses podía ser invencible, decía mientras se hacía ungir con aceite de hígado de bacalao. Así que, convencido de ello, dije, bueno, está bien. Lo discutió con sus ministros y le dieron toda la razón. Dice, sí, la verdad, dice, tiene razón. Usted gana todas las batallas porque debe ser hijo de los dioses. Usted es como un dios, le decían todos, ¿no? Y entonces envió a su general más terrible, llamado Olofernes, para que recorriera los reinos vecinos y ordenara a todos los reyes sojuzgados que abandonaran el culto a sus respectivos dioses y adoraran solamente a Nabucodonosor. Ah, mire qué humina, ¿eh? Es una tarea para un general, ¿eh? Verdaderamente. Usted le dice, vaya, vaya con un ejército porque si alguno no me quiere adorar, lo hace adorarme de prepo. Le dice a los príncipes de los estados vecinos que dejen ya de adorar a su diose y me adoren a mí mi tapo que soy el que está aquí. Los otros dioses vio como son, estás medio lejano, no te amenazan, te castigan raro. Sí, claro. En cambio yo estoy aquí, estoy armado con un ejército de 100.000 hombres, así que... Te mato a cuesta. En caso de negativa, los reinos serían arrasados, sus varones muertos y sus mujeres y niños esclavizados. Y el botín sería para quién? Para Olofernes y sus soldados. Con esta digna misión, una misión que se repite después de todo a través de la historia, discúlpeme, Olofernes partió al frente de 120.000 hombres y 12.000 carros de guerra, lo que hace suponer que muchos iban a pie. Respecto de los 12.000 carros de guerra, Voltaire dice que es una cantidad enorme para un país en donde no había ni un solo camino. Interesante acotación. Sí. El caso es que, imagínense, consiguió que algunos reyes se convirtieran en adoradores de Nabucodonosor, así como nosotros nos hemos convertido a la fe mormona hace un rato. Hasta que llegó cerca de las poblaciones hebreas. Olofernes, siguiendo el consejo de sus generales, resolvió asediar al pueblo de Betulia, que era donde las chicas iban a comprar telas. Entonces, la orden era rodear las murallas al grito de el único Dios que conozco es Nabucodonosor, que como grito de batalla es al menos un poco confuso y produce, no sé, una falta de aire allá por la mitad del inciso, ¿no? Sí, claro. Bueno, el caso es que al grito de el único Dios que conozco es Nabucodonosor, destrozó el acueducto que alimentaba la ciudad. Probablemente con otro grito más práctico hubiera destrozado el acueducto mucho mejor. En cualquier caso, la abolición de este acueducto provocó serios problemas al pueblo de Betulia, que de todos modos resolvió resistir el sitio, ¿no? Dice, no, no nos vamos a rendir nada. Al poco tiempo, desde luego, ante la ausencia de acueducto, la gente empezó a morir de sed. Los ancianos de Betulia pedían a los habitantes que ayunaran, cosa que no era necesario pedirle porque ya se había terminado el morfe, y rogaban a Jehová por su protección. Pero seguía muriendo gente. Finalmente los ancianos resolvieron que si dentro de los siguientes cinco días Dios no enviaba una señal de salvación, se rendirían. Una especie de ultimátum a Dios. En ese momento apareció Judith, aquella muchacha hermosa, ¿no? Y ella pensó que podía intentar la salvación de Betulia. Le pidió a los ancianos que concedieran a ella misma ese plazo de cinco días para llevar a cabo una misión que mantendría en secreto. No les dijo, ¿no? Los ancianos aprobaron su misión. Todo esto cuesta creerlo, ¿no? No sabían qué iba a hacer, pero la aprobaron. Y Judith entonces se quitó sus vestiduras de luto, se vistió con sus mejores ropas, se calzó sus mejores aldalias y se adornó con collares, brazaletes y anillos. Llenó una bolsa con harina de cebada, tortas de higo, ¿me entendés lo que te digo? Y un cántaro de aceite y una vejiga de cuero llena de vino. Eso me empezó a confundir. Bueno, así salió de la ciudad. Y inmediatamente fue vista por los soldados enemigos. La capturaron y la llevaron ante Olofernes. Mira, aquí capturamos a esta muchacha que trajo una bolsa con harina de cebada y tortas de higo. No sé si me interpreta lo que le quiero significar. Bueno, astutamente, Judith aseguró a Olofernes con ademanes seductores que son aquellos que ustedes están pensando en este mismo momento, que estaba dispuesta a traicionar a su gente. ¿Cómo es el gesto de estoy dispuesta a traicionar a mi gente? Y también a revelar algunos secretos que facilitarían el triunfo del ejército invasor. Ahora bien, según los decires de Judith a Olofernes, el pueblo de Betulia se mantenía protegido porque tenían todavía alimentos purificados, consagrados a Jehová, los únicos que se pueden comer realmente. Pero esos alimentos, siguió diciendo, esos alimentos, dijo Judith, se iban a terminar. Así que vencer al pueblo de Betulia, le dijo Judith a Olofernes, sería muy fácil, cosa que Olofernes ya sabía, no le estaba diciendo nada de nuevo. Y asimismo, le confesó que toda Judea caería del mismo modo ante la falta de alimentos purificados. Y le dijo, mire Olofernes, le dijo Judith, espere cinco días hasta que se agoten las provisiones y luego ataque. No parece una buena estrategia. Si tenés que esperar a que se acaben las provisiones y atacás en el mismo momento en que se acaban, los vas a agarrar a todos recién comidos. Esperá diez días. Bueno, pero no importa, estas son consideraciones de un supuesto vivizo. El caso es que le contó todo aquello y Judith le pidió permiso a Olofernes para orar en el valle todas las noches a fin de mantener pura su alma. Parece que todas las noches Judith tenía por costumbre salir al campo, darse un baño y orar. Es una costumbre que se ha perdido. ¿Cuántos de los presentes tienen por costumbre salir todas las noches al campo, darse un baño y orar? Levanten la mano. Ni uno solo. Lo dicho. Gente de poca fe. Aprendan de Judith. Bien. Olofernes en realidad tenía pensado seducir a Judith incluso desde el principio de la charla y llevarla a su lecho. Ajá. Ajá. De modo que aprobó aquel pedido de salir cada noche e incluso prohibió a sus soldados que la siguieran para evitar que la espiaran cuando se lavaba. ¿Eh? ¿Por qué es mucho peor la baba que bañaba? Sí. Bueno, de ese modo le permitieron salir del campamento para orar y asearse en un arroyo cercano que habían instalado. Esto lo hacía todas las medias noches. Muy bien, la instalaron en una tienda y Judith se presentaba diariamente ante Olofernes que ardía de deseo. ¿Eh? Ardía. Al cuarto día Olofernes le ofreció un banquete. Era medio lenteja Olofernes. Sí, flaco. Soy más rápido yo con mina que... Y eso que usted... Que no la tengo instalada en el campamento. Claro. Yo que soy muy lerdo y muy tonto que este Olofernes. Esperó cuatro días para invitarle a un banquete y la mina ahí en la tienda. Bueno, no importa. Ese banquete era con el doble objeto de agradecerle la información y de paso invitarla a pasar la noche con él por no decir otra cosa. Casi hago el gesto de hay pocos soldados en Betulia. Bueno, entonces organizó un lindo festín en la tienda de Olofernes. Cuando digo la tienda digo la carpa, no digo el local donde vendría elástico por metro. Bien. Asistieron todos los jefes militares, todos los macanudos ahí del ejército de Olofernes y como sabían que la razón del banquete era dar oportunidad a Olofernes de seducir a Judith se iban yendo se iban rajando se hacía un tiro y dice este cuerpito se va a dormir. El último en salir fue el sirviente de Olofernes que cerró la carpa del lado de afuera para que la pareja disfrutara de su intimidad. Incluso estaba avisado el tipo de que llegado el caso debía permitir a Judith su salida nocturna para orar y purificarse. Ahora bien Olofernes anticipándose al disfrute que le esperaba siguió bebiendo hasta emborracharse y por ahí cayó en su lecho desmayado por el escabio. Y ojo pues medio pavo ¿no? Sí, sí. En ese momento Judith se acercó a la cabecera de la cama donde justamente colgaba la espada de Olofernes. La desenvainó dice el prolijo cronista ¿no? Tomó a Olofernes de sus cabellos Olofernes que estaba dormido desmayado y le cortó la cabeza le cortó. Yo también hubiera dicho algo. Quiero decir aquí Hugo le comento a los oyentes un murmullo de horror. Vamos porque no se escuchó bien por radio vamos a hacer el mismo murmullo de horror cuando yo diga y le cortó la cabeza y le cortó la cabeza. Buenísimo. quedó un poco asombrado ¿no? Un poco irónico me pareció no lo carguen no es para burlar estar cargando pobre hombre pobre espinado bueno después envolvió el marote entre la sábana y lo metió dentro de una bolsa la misma bolsa donde traía las tortas de ego que no se supo que las hiciera se las habrá regalado a los pernes porque en todo lo que sigue y del cuento este no se vuelve a hablar de tortas de ego ¿para qué las llevó? yo que estaba pendiente de las tortas de ego porque me dio hambre cuando lo dije deben ser horribles las tortas de ego ¿cómo le puede dar hambre eso? bien el caso es que metió el marote en una bolsa y salió ahí lo más horonda de la tienda de Olofernes tal como acostumbraba todas las noches ¿no es cierto? a ir al arroyo a bañarse y los guardias nada pero en realidad Judit siguió de largo y en vez de lavarse regresó a Betulia y ahí convocó a los ancianos a quienes mostró para dar crédito a sus palabras la cabeza de Olofernes y yo miren lo que tengo aquí la cabeza de Olofernes bien frappé la cabeza frappé del italiano que un tiro se pegó en el almacén bueno el sacerdote del templo dio por buena la cabeza de Olofernes que después de todo para el sacerdote pudo haber sido cualquiera si no lo conocía como lo conocían a Olofernes pero el sacerdote agradeció y dijo a Judit que Dios te bendiga más que a todas las mujeres y esa fue la fórmula que después usó Lucas para bendecir a la Virgen María fíjese bueno la cabeza de Olofernes fue colgada en las murallas y al amanecer los soldados judíos salieron de Betulia y se dejaron ver los sentinelas de Olofernes avisaron a los jefes miren ahí salieron los soldados de Betulia que hacen bueno vamos a despertar a Olofernes para avisarle esto Bagoas el guardia personal de Olofernes entró a la tienda y vio bueno no vio nada como vio a Olofernes decapitado vio un cuerpo decapitado habrá dicho para mí que es Olofernes pero fue necesaria una conjetura seguro estaría el tipo con las pilchas de Olofernes en la cama de Olofernes bueno debe ser Olofernes pero las personas en cabeza son un poco difíciles de reconocer ese es un inciso de una gran sabiduría bien el caso es que los soldados cuando se enteraron de que su jefe había encontrado la muerte de este modo tan terrible se asustaron se asustaron los 120.000 y salieron rajando despavoridos ajá cuesta creerlo parece que atribuyeron su muerte incluso en un caso de conjetura colectiva instantánea al poder del dios de Israel que por mano de una mujer había vencido al más terrible de los generales de Nabucodonosor así es que salieron corriendo los 120.000 y hubo botín de guerra porque estos soldados tuvieron la precaución de olvidarse toda clase de riquezas inmobiliarios cuentan que después de este triunfo muchos quisieron casarse con Judith imagínense quién no va a querer casarse con la mujer que le cortó la cabeza a los fernes yo una mujer cuyo antecedente más inmediato era la decapitación del último que quiso llevarla a la cama claro cómo la pasaste la última vez del último que la invitó a cenar bien pero Judith no aceptó a ningún hombre y murió a los 105 años lo cual deja para todos una gran enseñanza que cuál es que es si querés vivir hasta los 105 años conviene que no aceptes a ningún hombre y que incluso a uno de ellos le cortes la cabeza la enterraron en el sepulcro de su marido el finado Manasse que estaba muerto incluso antes del comienzo del programa Robert Graves escribió en La diosa blanca que esta historia que acabamos de contar parece inspirada en los mitos babilónicos de Ishtar los judíos tenían la costumbre de adaptar de tomar leyendas existentes para adaptarlas y creían que no era conveniente confeccionar sistemas mitológicos que no tuvieran una fuente segura y consistente me parece muy bien el mito es descubierto misteriosamente admitido pero nunca registra un acto de creación si fuera así ya sería arte arte romántico no se puede decir acabo de inventar un mito no el mito hay que descubrir digamos solo a modo de dato anexo que la escena en la que Judith huye con la cabeza de Olofernes ha inspirado a varios pintores pues de luego es extraordinario pintar a una chica que con el pretexto de que va a lavarse al arroyo lleva envuelta en una cobija la cabeza de un tipo está bueno incluso el buen pintor le saca la cobija se agarra llevar un bulto abajo del brazo puede ser una sandía también no la cabeza de Olofernes o una torta de higo a todos les sale bien la cabeza de Olofernes envuelta en un nuble claro pero no los pintores generalmente pintan a Judith tomando a Olofernes de los pelos y mostrando incluso la cara para el lado de la cámara digamos para el lado del pintor como y Olofernes mira así como diciendo eso me pasa etcétera claro estos son los pintores que quieren ser edificantes ¿no? bien ahí está no hay algunos grandes Botticelli el propio Miguel Ángel han pintado a Judith esta es una historia que además ha tenido en la música en el teatro numerosísimas versiones que ha inspirado a muchísimos artistas no me acuerdo cada vez que nombro a Judith de Violeta Antier que lo hizo junto a Alfredo Aicón ¿no? hace mucho tiempo cada vez que incluso pienso en Olofernes pienso en Alfredo Aicón caracterizado como estaba en aquella representación ¿a quién dedicar esto? bueno ¿quién fue Bucetich el descubridor de las huellas taxoniales? que permite eso dicen en la Argentina bueno que gracias a eso el resto del mundo jamás han oído hablar de tal cosa pero bueno supongamos que así hubiera sido que ha permitido que uno pueda identificar a alguien aunque no tenga cabeza es verdad que seguramente lo que hizo este soldado al entrar en la tienda de Olofernes lo primero fue mirar las huellas dactilares de Olofernes y cotejarlas con las de todos los 120.000 soldados para ver si era alguno de ellos ¿no? no no primero se lo comparó con las suyas propias y dijo suerte que no soy yo menos mal dice nada me hubiera gustado menos que ya ser decapitado en esa cama pero como hizo tendrían documento de identidad los soldados babilonios no creo algún censo debía haber igual si pero no con huellas pero no con eso bueno y si me permite a las a las jovencitas a las chicas que iban a comprar tela que seguramente les gustaría mucho ir allá a Betalia a comprar algunas telas y a pasear un poco y usar su hermosura a las chicas que salen a pasear por Betulia y vamos a convocar hablando de chicas que salen a pasear a Karina Biorlegui y a Federico Mirraje cantante de nuestra predilección La Una que aquí está y legendario pianista y amigo del otro y justamente en homenaje a esas chicas de las adyacencias de Betulia que iban los días de mercado a comprar telas y a otras chicas de Ituzahingó y de Castelar y de Padua que acostumbran a ir al centro este bellísimo tango compuesto pensando en las niñas de Betulia que se llama Tata Llevame pa'l centro Adelante Tata 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 Tata